José María, presente en la exposición de Río Colorado, esto tiene que ver con el aporte que se ha hecho desde su área, desde el crear, con dos globos para mostrar aquí en la institución. Sí, concretamente, bueno, generando un espacio de comercialización para los emprendedores de la región. La verdad que después de la recorrida, de estar con cada uno de ellos, muy feliz, con una variedad muy importante de los productos que se están ofreciendo hoy en la exposición rural de Río Colorado. La verdad que no solamente por la variedad, sino por, en este caso, ver la cantidad de productores que hoy están agregando valor, no solamente a la estructura productiva tradicional de la colonia, sino también de la provincia, y además muchos productores que tienen que ver con las artesanías, con las artesanías con un alto grado, en este caso, de valor que se agrega. Y bueno, y obviamente a disposición de un evento tan importante para la comarca, tan importante para Río Colorado, como es la Expo Rural, ponernos a disposición no solamente de la agencia provincial a través de la Globa de Emprendedores, sino también a través de las líneas de financiamiento que se están ofreciendo, que están a disposición hoy muy vigentes, y bueno, no solamente para el sector, sino también para todos los emprendedores, no solamente de producción primaria o producción ganadera, sino también lo agroindustrial, lo industrial, la producción, en este caso, o el desarrollo de servicios, que tienen que ver con la línea que muchos se ofrecen en todos los puntos de la provincia, y que también hoy los emprendedores pueden acceder a la información a través de la página web del CREAR, que es www.crear.rionegro.gov o mecorta.ar. Esa información es importante porque cuando tenemos un emprendedor que está tomando decisiones de financiamiento, porque realmente se quiere ver en un futuro mejor, tiene que afrontar algunas cuestiones que pueden llegar a ser oportunidades por resolver problemas, la necesidad de información, acceder a la información es clave, así que el hecho de la página web, de la consulta en cualquier agencia local, es clave, y bueno, y agradecer también a ustedes que nos permiten hoy estar compartiendo a través de los medios de comunicación este espacio, para que más que nada, y lo que siempre decimos, la agencia CREAR vive, y sobrevive, y se sustenta en función del trabajo de las empresas y de los emprendedores de la provincia de Río Negro, y en ese sentido nosotros es donde queremos colaborar, y es donde realmente aparece el rol de la agencia provincial, así que gracias también a los medios por esto. Bien, José, imagino que la demanda debe ser importante porque desde el sector privado, digamos, las tasas y el financiamiento no están accesibles. Sin duda, tenemos una coyuntura bastante compleja para lo que tiene que ver con el financiamiento, y más a través del sistema financiero formal. Sabemos que ha sido una semana muy complicada y que ha hecho que la tasa de interés sea muy significativa, que hoy las empresas que están tomando decisiones de financiamiento realmente lo piensen unas veces. Bueno, el CREAR las líneas propias tiene una tasa muy competitiva, estamos hablando del 15,3%, una tasa fija, una cuota fija, realmente queremos ponderar o queremos valorar en función de esa tasa de interés, que queremos acompañar a emprendedores para que tengan previsibilidad, para acompañarlos en un contexto de justamente donde puedan llegar a crecer o donde puedan sustentar sus actividades. Pero también mencionarles que a través del sistema bancario, el CREAR tiene una política crediticia que tiene que ver con el subsidio de tasa. Otro aspecto muy importante que tiene que ver con el bajarle el costo financiero al financiamiento que acceden las pymes y las empresas de la provincia de Río Negro. Otro aspecto importante con respecto a esto es que se han sumado entidades bancarias a la política de subsidio de tasa. Esto nos permitió hoy trabajar con el Credit Cop, trabajar con el Banco Galicia, trabajar también con el agente financiero de la provincia del Banco Patagonia, que en realidad se constituye como la oportunidad de seguir generando más oportunidades de financiamiento para las empresas. Y también mencionarles a aquellas empresas del sector comercial que la línea de subsidio de tasa del CREAR los incluye también, lo cual es muy importante porque sabemos lo dinamizador que es el comercio también para la generación de empleo en muchas localidades y en varias regiones de la provincia. ¡Gracias!